Dime en verdad si tú me quieres amar por siempre O solamente buscas pasión Y obligaré a que te, no sé si te volveré a ver Por más que yo quiera, no te puedo hacer mi mujer No me, no sé que en tu mente, no quieres que esto se termine Pero igual preguntas, si esto solamente es placer Oh yeah, let me see you En Golo, me encanta como tú lo tiras hasta el suelo Estoy aquí una noche, por favor, dímelo Si tú y yo podemos, hacerlo En Golo, me encanta como tú lo tiras hasta el suelo Estoy aquí una noche, por favor, dímelo Si tú y yo podemos, hacerlo Matemos tiempo más, deja hablarte al oído Acércate, experimentemos lo prohibido Hagamos realidad nuestros pensamientos Let's make love, pero sin sentimientos ¿Qué quiero hacerte? Tía Toda la noche hasta el otro día Mami, work me out como la tecnología Esto te va a encantar, eso es garantía Tía Yo sé que te va a encantar Yo sé que te va a encantar, eso por favor no dudes en marcarme el celular Que para ti en todo momento siempre voy a estar En cualquier situación, en cualquier lugar Amigos con beneficio Sin ningún problema y sin compromisos Amigos con beneficio Amigos con beneficio Sin ningún problema y sin compromisos Por siempre Oh 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 O solamente buscas pasión Pues en verdad Todo lo que quiero Es hacerte Oh 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 Por pura satisfacción Dime en verdad Si tú me quieres amar Por siempre Oh 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 O solamente buscas pasión Pues en verdad Pues en verdad Todo lo que quiero Es hacerte Oh 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 Por pura satisfacción En mi cara que te No sé si te volveré a ver Por más que yo quiera No te puedo hacer mi mujer No me No sé que en tu mente No quieres que esto se termine Pero igual preguntas Si eso solamente es placer Oh yeah Oh